Pues eso, yo soy Alejandro Higuera, soy catedrático de Psicobiología y soy además circunstancialmente estos años el decano de la facultad, ¿vale? O sea que también si necesitáis cualquier cosa, pues me podéis, podéis venir a mí a comentarlo o lo que sea necesario. Además, soy un entusiasta de la psicofarmacología, me gusta muchísimo la psicobiología en general y también la psicología, pero la psicofarmacología especialmente. Y vamos a ver cómo andáis de eso, de Fundamentos de Psicobiología. Gracias. Bueno, todo el mundo recuerda en qué consiste una sinapsis, ¿no? ¿Sí? Venga, decidme, ¿qué parte tiene una sinapsis? Que vamos a empezar por aquí. Un botón terminal, ¿y un botón terminal de quién es? De una neurona, muy bien. Una neurona que, ¿cómo la llamamos? Presináptica. Neurona pre. Estos lápices son malísimos, ¿eh? Entonces, me tenéis más o menos que creer lo que escribo. Muy bien, un botón terminal del axón. Perfecto. ¿Qué más tiene una sinapsis? Bueno, esto sería el axón, que puede ser muy largo. Llegaría al soma, ¿vale? Aquí estaría el núcleo. Y luego, ¿qué más hay? Venga. La neurona postsináptica. Muy bien. Y, ¿qué parte tengo que representar aquí de la neurona postsináptica? En concreto. No, pero ya, dicen la que más me guste. No, pero en la sinapsis suele ser desde el botón terminal de una axón a la axón terminal, a las espinas dendríticas, a las dendritas y en concreto a las espinas dendríticas de la neurona postsináptica. Y esa suele ser la sinapsis, digamos, clásica, ¿vale? Sí, ¿vale? Eso es. A ver, vamos por partes. Entonces, aquí habría las neuronas y las dendritas. Vamos a pintarlas así, más o menos. Bueno, aquí estaría esto. Vale. Hacedme un esfuerzo y pensad que estas son las espinas dendríticas, que es donde se produce la sinapsis. Bien, esto es la hendidura sináptica, como habéis dicho antes. Y justo, ¿cómo es tu nombre? Silvio acaba de decir los receptores, ¿no? Vale. Pero, ¿los receptores de qué? Eso, eso primero, eso es. Los neurotransmisores. ¿Mielina para conducir? Dicen, sí, la mielina no es importante como para la sinapsis, pero ayuda con la conducción del impulso nervioso, que es lo que inicia la sinapsis. Vale, entonces, lo que decía también Silvio de las vesículas sinápticas, ¿recordáis? Las vesículas sinápticas eran esos pequeños almacenes que tenían neurotransmisor dentro y que cuando esta neurona se despolarizaba, tenía un potencial de acción que iba por la... eso, iba por la... muchas veces por conducción saltatoria, mielina, el ródulo, nódulos de Rambier, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta neurona cambia su potencial eléctrico, cambia su potencial eléctrico y ocurre una cosa muy concreta, que es que se abren unos canales que son canales de cálculo. Y eso produce que las vesículas sinápticas se movilicen hacia la zona exterior del botón terminal y por un proceso que, ¿recordáis cómo se llama? Es como si el calcetín se abre y eche hacia afuera lo que tiene en el interior. ¿Qué pasa? Exo... 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 ¿exo qué? ¿Nadie se acuerda? Exocitosis. Un proceso que se llama exocitosis, las vesículas se funden con la membrana y liberan neurotransmisor. Muy bien. Liberan neurotransmisor, que se difunde por la hendidura sináptica, llega a los receptores que decía Silvio, ¿vale? Muy bien. Y aquí hay dos... pueden pasar varias cosas. Los receptores para los neurotransmisores, ¿recordáis, son todos iguales? No. ¿Y qué tipos hay? O sea, aparte de receptores que sí para la dopamina, para la acetilcolina, pero en general hay dos grandes grupos. ¿Alguien se acuerda de cuáles son? Vale. Siempre que hay... dicen sinopsis química o eléctrica. ¿Cómo era tu nombre? María. María dice sinopsis química o eléctrica. En realidad, siempre que hablamos de neurotransmisores y receptores, estamos hablando siempre de sinopsis químicas. ¿Vale? Y dicen por ahí también... ¿Joana? Joana, que dice que excitadores o inhibidores... Claro, los de cada neurotransmisor, pero yo lo que voy es... hay dos grandes tipos. Unos... eso es, que lo ha dicho. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo te tengo que conocer, que ya... ¿Cómo era tu nombre? Martín. Martín, eso, sí, sí, sí. Martín, decía ionotrópicos y metabotrópicos. Eso es lo que yo estaba buscando. Oye, no sé si es que nos está pasando el cursor y no estáis escribiendo en casa o es que... No, vale. Ionotrópicos o metabotrópicos. Esto es súper importante. Esta diferenciación por... O sea, ahora, ojos y oídos atentos. ¿Vale? Los receptores pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues, para... Antes de poder responder esa pregunta, hay que entender qué es un receptor. ¿Vale? ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un receptor? Muy bien. Silvia ha dicho una proteína. Eso es. Los receptores son proteínas. Una proteína o un conjunto de proteínas. Pueden ser varias proteínas unidas también, como veremos. Bien. Entonces, si estamos hablando de receptores ionotrópicos, ¿de qué estamos hablando? Pues de lo siguiente. Imaginaos, pues, que aquí, en esta espina dendrítica, tenemos un receptor ionotrópico. ¿Vale? Entonces, le voy a hacer un zoom hasta aquí. Entonces, un receptor ionotrópico... Vamos a ver. Vamos a ver. Imaginaos. Esta es la membrana de la neurona. ¿De acuerdo? Pues un receptor ionotrópico es el que está en un canal iónico y deja pasar iones. Por eso se llama ionotropos. Tropos es movimiento, movimiento de iones. Ionotrópico. Vale. Pues entonces, el receptor ionotrópico es un canal de 5, normalmente 5 unidades, formó un poro. ¿Vale? Lo que pasa es que el receptor es el lugar de ese canal donde se une el neurotransmisor. Como tal, no es el canal iónico en sí. Es una zona del canal donde se une el neurotransmisor y abre o cierra el canal iónico, deja pasar o no deja pasar iones. Entonces, el receptor ionotrópico en realidad es esa zona de un canal iónico donde se une el neurotransmisor y abre o cierra el canal. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Entonces, en el caso del receptor ionotrópico, el neurotransmisor llega, se une a la zona receptora del canal, eso sería el receptor, y abre el canal iónico, abre ese poro en la neurona y deja pasar los iones. Y eso es lo que va a producir que la neurona posináctica... Ah, no, ¿no estáis viendo lo que pinto? ¿En casa? ¿No? Ah, sí. Bueno. En la neurona posináctica es lo que va a hacer que se despolarice o se hiperpolarice, es decir, que vaya hacia el potencial positivo o que se haga todavía más negativo el potencial de la neurona. Vale, eso es un tipo de receptores. O sea, estoy haciendo un repaso de todo lo que necesitamos para luego entender en las clases siguientes todo lo demás, ¿vale? Entonces, si uno de los tipos de canales iónicos, perdón, de los receptores eran los ionotrópicos, los otros son los metabotrópicos, eso es. Son los que mueven el metabolismo, etimológicamente hablando, ¿vale? Ahora me voy a meter con los metabotrópicos. Pero bueno, entonces, por resumir, los receptores son proteínas, un conjunto de proteínas. En este caso, los canales iónicos en donde se encuentra el receptor ionotrópico suelen ser eso. Poros que lo conforman cinco proteínas. Pues imaginaros un barril o un túnel que hace, y que ese túnel, la estructura del túnel es la que mantiene el canal y ese túnel, en vez de ser una estructura única, tiene cinco partes, ¿vale? Lo que es el poro del túnel es por donde van los coches, que serían los iones. Pero la estructura del túnel, que nosotros la vemos como si fuera única, pues imaginaros que esté compuesta de cinco partes. Pues esas cinco partes son las que componen el canal. El poro del canal es por donde irían los coches o los iones, ¿vale? Y hay una zona dentro de esa estructura compuesta de cinco partes donde se une el neurotransmisor y cuando llega, se cierra el canal o se abre el canal. Eso es el receptor ionotrópico. Y produce un cierre, una apertura del canal ion. Y dejan, pues, que pasen iones. Dependiendo del tipo de iones, pues puede o despolarizar, si son iones normalmente de sodio, de calcio, o hiperpolarizar, si son iones de pipasio, por ejemplo. Entonces, hay determinados fármacos, por ejemplo, algunos fármacos que se utilizan en los trastornos del estado de ánimo, como los trastornos bipolares, que sencillamente funcionan abriendo o cerrando canales. Algunos fármacos que se utilizan para la epilepsia, que también son fármacos estabilizadores del estado de ánimo, como os digo, funcionan así. Algunos anestésicos. Los anestésicos, sobre todo anestésicos locales, funcionan bloqueando los canales de sodio. Cerrando los canales. O poniendo tapones en el poro. Bueno, eso eran los receptores ionotrópicos. Los receptores metabotrópicos, ¿qué son? Son más complicados. Pero antes de meterme en esto, entonces tenemos, esto sería una sinapsis clásica, con una neurona presináctica, una postsináctica, con su liberación del neurotransmisor, sus receptores. ¿Y qué pasa cuando se une el neurotransmisor? Pues depende si del neurotransmisor y del receptor, la neurona se puede despolarizar o hiperpolarizar, esto ya lo sabéis. Y si llega a un cierto umbral, dispara un potencial de acción y se repite el ciclo. Entra calcio, libera neurotransmisor a la siguiente umbral. Eso es así. Pero no todas las sinapsis son esta clásica. O sea, Cajal en su ley de polarización dinámica decía que la información iba desde el soma al axón y luego a las dendeitas. Dendeita, axón, a la siguiente dendeita. O sea, ese sería el flujo de la información. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hay algunos casos en los que va al revés. En los que se une, se libera, imaginaros, neurotransmisor, muy bien, pero lo que hace esta neurona cuando se despolariza es que manda a su vez un neurotransmisor pero hacia atrás. Lo que se llama un mensajero retrógrado. Y eso sería una sinapsis retrógrada o una transmisión, mejor dicho, retrógrada, hacia atrás. Y se os ocurren, ¿sabéis o suenan algún neurotransmisor que sea retrógrado? El ánimo cíclico está involucrado en la transmisión retrógrada, pero no es un mensajero retrógrado. El óxido nítrico. Eso es, el óxido nítrico. ¿Alguno más? El factor de crecimiento nervioso. Habéis leído el libro, ¿eh? Muy bien. ¿Alguno más? Los endocannabinoides. Ya veremos que nosotros tenemos nuestro propio cannabis endógeno, que fabricamos nosotros mismos. Hay cinco de estos. Algunos tienen nombres tan bonitos como anandamida, que viene de la palabra sánscrita, ananda, que es como paz interior. Bueno, pues, todos estos, que ya los estudiaremos en el último tema, también funcionan yendo hacia atrás. Y diciéndole a la neurona presináctica, para, ya has liberado de suficiente neurotransmisor, por ejemplo. O sea, lo que os quiero decir con todo esto, aparte de que son conocimientos que necesitéis, porque lo vamos a ver a lo largo del temario, es que, bueno, que hay, que aunque la sinapsis, digamos, clásica sea así, hay excepciones y funciona de otra manera. Ahora, cuando ya se ha liberado neurotransmisor, ¿cómo podemos inactivar? ¿Cómo podemos decir? Oye, ya, tú este neurotransmisor que ya ha liberado, ya ha hecho su función, ahora hay que, lo tengo que recuperar. ¿La neurona presináctica qué hace? ¿Recaptarlo? 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 ¿Los captadores? Eso es. Eso es. Utiliza la recaptación o con lo que se llaman eso, recaptadores o transportadores. Los transportadores no dejan de ser proteínas que están en el botón terminal, que tienen, digamos, 12 de minis del membrano, pero no se da igual, y cogen. Son como aspiradoras o como cintas transportadoras, mejor dicho. No son las cintas transportadoras que meten para dentro otra vez. Entonces, meten lo que sobra, lo que no se ha unido, o lo que ya se ha unido y se ha separado, y vuelve todo esto a la neurona presináctica gracias a esos transportadores. Y luego ahí el neurotransmisor, pues ya, pues, o se degrada mediante enzimas, o se vuelve a utilizar, o ya se verá, ¿vale? Pero existe ese método. ¿Y por qué os incido en los transportadores? Entonces, porque muchos fármacos, muchos fármacos actúan a nivel de los transportadores, bloqueándolos. Ahí va, muchos antidepresivos funcionan así. Sustancia, o mejor dicho, veréis que voy a intentar no usar antidepresivo, antipsicótico, ansiolítico, sino voy a utilizar lo que hace la sustancia inhibida desde mi transportador. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se utilizan no solo para la depresión, sino para la ansiedad, para la psicosis. Entonces, no es que sea un antidepresivo que solo se usa la depresión, ¿vale? Entonces, hay muchos fármacos que se utilizan para tratar la depresión que funcionan así, bloqueando los transportadores, como el transportador de serotonina, la fluoxetina, por ejemplo. La fluoxetina, que es uno de los fármacos que durante muchos años se ha utilizado para el tratamiento de la depresión, funciona bloqueando el transportador de serotonina. Si bloqueas el transportador de serotonina, aumenta la serotonina que hay en la sinapsis. Bueno, pues eso también es súper importante. Vale, ya si estamos en condiciones, ya hemos visto que hay, digamos, la sinapsis clásica, anterógrada, la transmisión retrógrada, hacia atrás, con mensajeros retrógrados como el óxido nítrico, los endocannabinoides, el cáncer de crecimiento nervioso y otros muchos. Y luego hay otra que se da, por ejemplo, con el caso de la dopamina y la corteza prefrontal, en la que es una transmisión, como se dice ahí en el libro, por volumen, como por difusión. Imaginaros que no hubiera transportadores y se va aquello liberando, liberando, hasta tal punto que el neurotransmisor ya no está en los confines de la propia sinapsis, sino que se va esparciendo incluso a neuronas vecinas. ¿Vale? Pues eso es la neurotransmisión por volumen. Y veremos que es muy importante en determinados tratamientos para la depresión a nivel de la corteza prefrontal, con la dopamina. Ya lo veremos cuando llegue el momento. Lo que os quiero decir con esto, insisto, que todo esto que estamos viendo lo vamos a necesitar para entender cosas en las clases que vienen. Vale. Vamos a meternos ahora con los otros receptores que teníamos, si os acordáis. Los metabotrópicos. ¿Vale? Esto es un poco más complejo, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Imaginaros que esta, de nuevo, es la membrana de la neurona. La membrana de la neurona. Y aquí hay un receptor. Una proteína, ¿no? Los receptores hemos dicho que eran proteínas. Muy bien. Pero no es un canal iónico. No es un receptor ionotrópico. Es una proteína, digamos, que está esperando a que llegue el neurotransmisor. Además, como recordáis perfectamente, los neurotransmisores se unen a sus receptores de una manera casi perfecta. Como si fuera la llave, la cerradura, la mano, el guante, etc. ¿Vale? Casi perfecta, porque si fuera perfecta, no podría unirse nada más. Y sí, se unen los fármacos también, no solo los neurotransmisores. Pero bueno. En los receptores metabotrópicos, aquí no hay canal. Pero sí va a acabar abriéndose un canal iónico. Un poro. Pero no directamente. ¿De esto se acordáis? ¿Más o menos? ¿De algo o no? Un poquillo. Así, así. Bueno, pues para que cuando llegue el neurotransmisor y se una el receptor y al final acabe abriéndose un canal iónico, tienen que pasar un montón de cosas por el medio. Un montón. Cosas que implican al metabolismo de la célula. Y por eso se llaman receptores metabotrópicos, porque mueven al metabolismo. ¿Vale? Entonces, vamos a... Sin ánimo de que os tengáis que estudiar con detalle todo esto, porque no es el objetivo, pero sí que entendáis. Se tienen que dar varios pasos. El primer paso es, tiene que haber un mensajero, que es lo que se llama el primer mensajero. Que es el propio neurotransmisor. El neurotransmisor se une a su receptor metabotrópico. Imaginaos la dopamina. La famosa dopamina. Pues la dopamina se une a su receptor. Muy bien. Sabéis que la dopamina tiene cinco tipos de receptores, del uno al cinco. Vamos a poner que se une al receptor... No, al de dos. El receptor de dos es la diana de muchos fármacos que se utilizan para el tratamiento de los trastornos del espectro psicótico. Vale. Yo intento, además, que sean cosas que ya veis que tienen aplicación. Muy bien. Pues la dopamina se une a su receptor dopaminérgico, al de dos. Perfecto. ¿Y qué pasa ahora? Pues pueden pasar varias cosas. Pero lo que ocurre es, por ejemplo, el receptor de dos es un receptor que se llama acoplado a proteína G. ¿Os suena? ¿Os acordáis de los receptores acoplados a proteína G? No voy a repasar toda la neurotransmisión en el metabotrópica, pero lo que ocurre es que... Aquí estaría la proteína G, por eso acoplada al receptor. La proteína G tiene tres partes. Cuando se une la dopamina al receptor de dos, bueno, pues estas tres partes se descomponen de la proteína G. Y digamos que una de ellas, la sonidad alfa-GTP, va a hacer cosas en el metabolismo de la célula. Y aquí nos voy a cansar, porque puede ser que active una enzima que se llama delinato ciclasa, que convierte el AMP cíclico en otro mensajero, que al final ese AMP cíclico active otra proteína que se llama proteína finasa A, que al final es la que cambia el canal iénico y lo abre. Insisto, no quiero que os aprendáis todo esto, ya se supone que lo sabéis de fundamentos de psicobiología, ¿vale? ¿Vale? Pero lo que quiero que entendáis es que el primer mensajero no hace más que movilizar a una serie de segundos mensajeros, en este caso es el AMP cíclico. Me parece que Silvio decía algo del AMP cíclico antes, ¿no? Pues el AMP cíclico es un segundo mensajero que a su vez va a activar una enzima que se llama proteína quinasa A, es decir, proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, que a su vez va a fosforilar, añadir grupos fosfato, al canal iónico abriéndolo. En este caso abriéndolo y dejando pasar canales de iones de potásio y hiperpolarizando, haciéndole más negativa a la neurona. Insisto, toda esta palabrería neuroquímica no me hace falta que la sepáis. Lo único que necesito que entendáis es que en los receptores metabotrópicos la unión del neurotransmisor al receptor produce una serie de cambios bioquímicos dentro de la célula que luego, eso sí, esos cambios abren o cierran el canal. ¿Qué pasa? Pues que esta neurotransmisión metabotrópica es más lenta. Claro, se tiene que hacer muchas cosas. Fijaos, no es solo que llegue el neurotransmisor y se abra el canal. Eso es súper rápido. Aquí tiene que, pues eso, extinguirse la proteína G, movilizarse la ademina tuciclasa, convertir el ATP en AMP cíclico, el AMP cíclico activar la PK, la PK a fosforilar el canal, etc. Y aparte consume energía. Aquí hay enzimas implicadas que consumen energía, etc. O sea, le cuesta en tiempo y en energía mucho más esfuerzo esfuerzo a la neurona usar la neurotransmisión metabotrópica. Los canales, los receptores metabotrópicos. Diréis, oye, pues qué tontería y ¿para qué sirven? Pues porque permiten dar una respuesta más modulada. Como hay tantos pasos, la neurona puede ir modulando la intensidad del mensaje en cada uno de esos pasos. La neurotransmisión ionotrópica es mucho más rápida y es más, casi, no todo o nada, pero casi. Entonces, bueno, son dos vías, dos estrategias. Este tipo de neurotransmisión, la basada en receptores metabotrópicos, podemos nosotros incluso modularla con fármacos a todos estos niveles, porque podemos poner fármacos que bloqueen la unión del neurotransmisor al receptor, que eviten que la proteína G se extinda, que eviten la unión del AMP cíclico con la PK a. O sea, en todos estos puntos podemos intervenir farmacológicamente. Entonces, bueno, pues está muy bien. Se me ha olvidado deciros, cuando estábamos hablando de la sinapsis, que en todos los puntos de la sinapsis que hemos tratado, en la liberación del fármaco por exocitosis, en el almacenamiento del fármaco en vesículas sinápticas, en la unión del neurotransmisor al receptor, en los transportadores, en la degradación del neurotransmisor, en todos esos puntos, también podemos intervenir farmacológicamente. Y así es como se hace, de hecho. O sea, los psicofármacos son herramientas para potenciar o inhibir todos esos pasos de la sinapsis. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vais? ¿Os estoy friendo el cerebro mucho o no? Sí. A ver, esto es una clase de repaso de conceptos. Son muchos conceptos, pero se supone que, bueno, que hay que solo desempolvarlos un poco, ¿vale? Es muy importante que para la clase siguiente, bueno, os tenéis que haber traído o leído, supuestamente, si habéis visto mi mensaje, los tres primeros capítulos del stand. Pero, bueno, si no, leéroslo para la clase que viene, ¿vale? Y intentar todo esto afianzarlo, porque esto es la base sobre lo que nos vamos a mover. Yo asumo ya que esta base la tenéis, ¿vale? Y si no me preguntáis, pero ya estos conceptos tienen que ser sobre los que nos vamos a ir construyendo nosotros el edificio de toda la asignatura, ¿vale? Bueno, qué más, qué más, qué más, qué más. Que no se me olvide así cosas importantes. Sí, vale. Sin entrar en muchas profundidades que tampoco nos hacen falta, en algunos casos, aquí viene a ver el más sencillo de todos. en algunos casos, la acción del segundo mensajero no es afectar a un canal iónico, sino que lo que hace es afectar al programa genético de esa célula, de esa neurona, es decir, decirle al núcleo de la célula, oye, empieza a fabricar esta sustancia, o deja de fabricar esta sustancia, es decir, el segundo mensajero que hemos hecho en el cíclico, o la PKA, o lo que sea, el mensajero que sea, en vez de ir hacia acá, va hacia adentro, va hacia el núcleo de la célula, hacia donde está el material genético, y va a hacer que se active una sustancia que se llama factor de transcripción, que os acordáis de Fundamentos de Psicobiología también, el factor de transcripción lo que hace es eso, hacer que se transcriba un gen, y recordad que la transcripción no es más que sacar la parte del gen que está en el ADN, llevarla a ARN mensajero, para que eso vaya a los ribosomas, se forme la ARN de transferencia, y se sintetiza una proteína. En general, que lo que hace es que se sintetice una sustancia que nosotros necesitamos, lo que sea. Por ejemplo, puede haber fármacos que estimulan la producción de sustancias que promueven la supervivencia de las neuronas, y que hace que tengan más dendritas, como los sean factores neurotróficos. Pues un fármaco puede estimular el núcleo de la célula para hacer que se sintetice esa sustancia tan buena. Una de ellas se llama BDNF, que quiere decir factor neurotrófico derivado del cerebro. Y lo vamos a ver en los trastornos depresivos. Es una sustancia súper importante para entender los trastornos depresivos. Y que además nosotros podemos producir, podemos estimular nuestro cuerpo para que la produzca de una manera tan sencilla como salir a correr. El ejercicio físico está asociado a un mayor nivel de BDNF, del factor neurotrófico derivado del cuerpo. Por eso se dice que muchas veces que el ejercicio físico es un antidepresivo natural. En las terapias de activación conductual que se intenta estimular el ejercicio físico, un poco parte va por ahí. A ver, hay una pregunta por aquí. lo ponía en el horario si pinchabas en tutoría. Ah, vale. Oye, que estáis en tercero, que tenéis ya que saber las cosillas de la UNED, el academos y de esas cosas. Algunos venís, ya, sí, sí, algunos venís. ¿Tú qué vienes? ¿A convalidar asignaturas quizás? Sí. Homologación. ¿Cuántas veces tienes que homologar? Seis. Seis. Cero, primero, primero, entonces es tu primer año en la UNED. ¿Hay alguien más que sea su primer año en la UNED? No, es verdad, es que hay gente que viene de otros sistemas educativos de fuera de España y tienen que hacer determinadas asignaturas para que le den el grado y luego supongo que el MPGS, ¿no? Bueno, pues, Joana está un poco más, digamos, que está, sí, sí, está exenta, sí, está salvada, pero los demás no tenéis excusa. Os tenéis que saber el academos, el agora y todo esto, ¿eh? Por favor. Bueno, ¿cómo vamos de ahora? ¿A qué hora acaba esta clase? Hay 45, ¿no? Esa pregunta que os acabo de hacer os la voy a hacer absolutamente todos los días de la tutoría, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por mi salud mental ni por mi deterioro cognitivo, pero luego, es que siempre... ¿Qué más conceptos? Bueno, sí, esto no me voy a meter en ello, esto no nos va a hacer falta, lo de los transportados... Ah, sí, 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 más, 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 bien, importante. A ver, esta asignatura se llama psicofarmacología. Entonces, vamos a hacer un poco solo de etimología y no es porque a mí soy un friki de la etimología que lo soy, sino porque ya veréis por qué, me interesa que entendáis lo que es un fármaco, que es un fármaco, que es un medicamento, que es un principio activo, ¿qué es una droga? ¿Es lo mismo? Claro, ¿una molécula? O sea, diferencias, por favor, entre fármaco, medicamento, droga, molécula, principio activo, químico, sustancia química. Venga, ¿quién se atreve? ¿Qué es un medicamento? ¿Qué es un fármaco? ¿Qué es un principio activo? ¿Puede haber varios principios activos en un fármaco? ¿Puede haber más cosas en un medicamento que los principios activos? Vale, pues todo esto. Bueno, el uso que le demos, se diría que un principio activo se encuentra tanto en el fármaco como en el medicamento, pero entonces quizás estaríamos hablando de medicamento que tiene, o sea, un medicamento es en realidad lo que nos venden, que tiene varios principios activos, uno o varios, y además puede tener, bueno, tiene sustancias que no hacen, digamos, que no son las que modifican la enfermedad, pero son necesarias para que el principio activo pueda hacer su función, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginaros que los comprimidos que nos tomamos tienen que, ahora lo veremos, van al estómago los que se toman por vía oral, pero en el estómago hay un pH muy ácido, muy bajo, entonces si no llevan una cierta protección los ácidos del estómago a lo mejor atacarían al principio activo o dificultarían su absorción o lo que sea, o sea, hay los estipientes son sustancias que ayudan al principio activo a cumplir su función y que facilitan pues eso, que pueda llegar a donde tiene que ir. Pero bueno, vamos por partes. Fármaco es una palabra que viene del griego como todo en nuestro idioma científico, farmacón en griego, que quería decir a la vez remedio, veneno, cura, ¿vale? Todo eso a la vez, a la vez. Farmacón era una cosa que podía, que en general tenía en su mismo concepto las dos acepciones positivas y negativas, veneno o remedio. De hecho, como anécdota, había en la antigua Grecia parece que había cuando había una plaga en la ciudad o lo que sea, se buscaba un fármacos que era una persona que supuestamente se la escogía como chivo expiatorio, se le echaba a la ciudad, a veces incluso se le daba, se la mataba, a pedradas o lo que fuera y se supone que con eso se iba a remediar el mal que acuciaba a la ciudad, digamos, sacrificando al fármacos. Pero no, el caso es que es un remedio, fármaco es un remedio. El medicamento tiene varios principios activos o uno o varios, ¿vale? Que son, digamos, las moléculas, las sustancias químicas que son las que nos van a librar de la afección y los estipientes y los disolventes. Bueno, otra cosa que necesito que sepáis, cuando yo tomo, por ejemplo, un comprimido, una suspensión oral, son fármacos que van por vía oral, pues, tienen que llegar, llegan al, pues, eso, el estómago, se tienen que enfrentar con los ácidos del estómago, etcétera, luego se van absorbiendo, pero, eh, antes tienen un problema muy gordo todos los fármacos que van por vía oral y es que tienen que pasar por una puerta muy grande que es el hígado, el hígado. El hígado normalmente metaboliza mucho de los fármacos y evita que lleguen en gran parte al torrente sanguíneo, que es lo que nos interesa para que luego se distribuyan por todo el cuerpo. Eso se llama primer paso hepático y, y es un gran problema, reduce mucho lo que se llama la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de principio activo hay ya sí porque ya se ha dispersado en los principios activos el fármacos que llega a la sangre y eso es un problema. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues, saltándonos el paso hepático. ¿Cómo? inyectando por vía infarenteral, por ejemplo, intravenoso. Bueno, no hay que ir sin intravenoso, un parche. Por ejemplo, el parche, los parches, los parches, yo que sé, de nicotina, de centamilo, de la selegimina, de varios fármacos que ya veremos, psicofármacos, pues, esos te saltan el paso hepático y aumentan la cantidad de fármacos que llega al torrente sanguíneo. Claro, todo lo que vaya por vía nasal, por vía sublingual, todos los capilares que hay por debajo de la lengua son derivaciones al final de la vanacaba superior y te evitan el paso hepático también. Pero, más que todo esto, que es lo mismo para todos los fármacos, tenemos un problema mucho más importante para los psicofármacos. Un psicofármaco, en gran parte, no exclusivamente, pero en gran parte, hace su función, ¿dónde? En el cerebro. ¿Y qué separa el cerebro del resto del cuerpo? La barrera matencefálica. Eso es. Entonces, tenemos un problema también. El fármaco no solo tiene que pasar si lo tomamos vía oral el primer paso hepático. Tiene que superar la segunda barrera, la barrera matencefálica. Y no todos los fármacos atravisan bien la barrera matencefálica. O sea, que de lo que tomamos a lo que llega al cerebro, pues puede ser que llegue de un 0,5%. Eso es un problema. Pero hay otro problema que necesito que entendáis también y que lo vais a ver cuando estudiamos ya el tema, nos metamos en la siguiente clase en el meollo de la cuestión. Y es que, por lo que sabemos de la neurobiología, determinados trastornos como lo que veremos en la esquifofrenia, el problema, por lo que sabemos, está en ciertos circuitos neuronales. En la vía de obremos mesolímbica o en la vía mesotortical o el etc. y cuando yo no tomo el comprimido, eso llega a todo el cerebro. A todo el cerebro. Entonces, yo igual me estoy, estoy normalizando ese circuito concreto que se había ido de madre, pero me estoy cargando todo lo demás porque yo no puedo elegir. Eso llega a todos lados. ¿Entendéis el problema? ¿Y qué hacemos? Pues ya veréis lo que hacemos, que hay soluciones. Por eso ya lo veremos y ya lo voy a seguir. Bueno, vale, pero asumamos que ya ha pasado todo eso. Ah, bueno, hay otras vías de administración que se sanzan el pasopático, por ejemplo, la vía intramuscular. Y digo esta porque es muy importante para la psicofarmacología. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque, veréis, la vía intramuscular permite que el disolvente, la sustancia en la que se disuelve el principio activo sea oleosa, sea como, digamos, como tipo aceite, por ahora que me entendáis. Cosa que nunca podría hacerse si fuera intravenoso porque todo lo intravenoso tiene que ser soluble en agua porque la sangre es sobre todo agua. Entonces, lo intramuscular sí te permite ese tipo de vehículos. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Sara ha hecho una pregunta súper importante. Estaba diciendo que en el caso de algunos casos, por ejemplo, ella decía de depresión, resistente a tratamiento, si puede ser porque en esa persona el hígado pues funcione más y digamos que se metabolice más del fármaco o no sé qué o a otros niveles. Efectivamente, efectivamente, y esa es otra de las cosas que quiero que se os quede. Cada persona es un mundo. por supuesto un mundo psicológico pero también un mundo orgánico. Las enzimas que yo tengo en el hígado no son exactamente las mismas que las que tenéis vosotros. Hay variaciones. Hay, y esta palabra la conocéis, polimorfismos. Hay determinadas personas que tienen enzimas que trabajan más que otras para metabolizar ciertos fármacos. Y claro, no les va a funcionar igual. Por eso hay fármacos que funcionan bien en unas personas y no en otras. Por eso hay que ir probando muchas veces. Hay que decir, no funciona, tengo que ir a una segunda línea, a una tercera línea. Claro, hay, decían, alimentos que interfieren con el metabolismo de determinados fármacos. Un ejemplo muy claro ¿sabéis cuál es? El zumo de pomelo. Efectivamente. El zumo de pomelo. El pomelo. El pomelo interviene interacciona con un montón de fármacos. Los efectos secundarios son distintos, hay personas que lo toleran más, por supuesto el alcohol, todo eso. Entonces fijaros, si no hay que andar con cuidado y cada persona es un mundo. Hay una disciplina que estudia la interacción, o sea, cómo los factores genéticos interaccionan con los fármacos para determinar los que son más efectivos y se llama psicofarmacogenética. O sea, eso ya es rizar el ritmo. Pero bueno, que sepáis que existe y la pregunta que ha hecho Sara es muy pertinente. Vale, entonces, asumamos que ya ha llegado ya el principio activo al cerebro, al encéfalo, ¿vale? Porque no es lo mismo encéfalo que cerebro. Sabéis que no es lo mismo, ¿verdad? Quien no lo sepa, le suspendo fundamentos de psicofarmacogenética y vuelve a pedir. Y luego dios, sí, sí, y luego... Bueno, no es lo mismo encéfalo que cerebro. Entonces, vale, llega el neurotransmisor y aquí está el receptor. Perdón, no, el neurotransmisor no, el fármaco. El principio activo. Ya estamos hablando en concreto de principios activos. A ver, ¿dónde está la borda? Vale. La mayoría de los, de las dianas de los, de los, de los principios activos son receptores o enzimas o canales iónicos. Vamos a quedarnos con un receptor. Vale. Entonces, ¿qué puede hacer cuando llega el, el, el compuesto o la sustancia química, el principio activo? Bueno, pues puede hacer varias cosas y en un, digamos, en un espectro, en una, en un amplio abanico de posibilidades y es lo que se llama el espectro agonista. Que tenéis que entender, esto es muy importante. El espectro agonista. Entonces, una de las posibilidades es que la sustancia, digamos, que haga lo mismo que haría el neurotransmisor. Lo mismo. Quizás no tan potente, pero haga lo mismo. es decir, se una y engaña al receptor para decir, es como si no ha llegado el neurotransmisor. Vale. Eso, ¿cómo se llama? Y casi, análogo no, pero parecido. Agonista. Eso es. Eso sería, el fármaco ahí se comportaría como un agonista. Agonista. Vale. Entonces, se une y digamos que se comporta como si se hubiera unido el neurotransmisor. Muy bien. Puede ser que lo haga además y que lo haga con la misma potencia que lo haría el neurotransmisor. En ese caso es un agonista completo. ¿Vale? Pero también puede ser que se una y imaginaros que esto es como cuando en las cosas estas de la feria le das el puñetazo y sube aquello tal. Pues, imaginaos que llega el fármaco, le da el puñetazo y sube hasta el 100%. Eso es un agonista completo. Estimula la acción del, lo mismo que haría el agonista si se uniera. Pero también puede ser que le dé un golpetazo y pues llega a la mitad. Pues sería un agonista parcial. Agonista parcial. Bueno. Pues, también puede ser que haga lo contrario. Que en vez de estimularlo, que es lo que haría el neurotransmisor, lo inhiba. Inhiba la neurona, por ejemplo. Tenga un efecto concentrado. Puede ser. Y eso estaríamos hablando de un agonista inverso. O sea, tenemos agonista, agonista inverso. Y luego con diferentes potencias. Agonista total, agonista parcial. También puede haber agonista inverso total, o sea, como con la mayor inhibición o un agonista inverso parcial, no con tanta fuerza. ¿Vale? Lo de que sea inverso o no inverso es si hace lo mismo o lo contrario. Y total o parcial es si con toda la potencia o solo o con menos. Sí. Muy buena pregunta también, Sara. Pregunta, Sara, de qué se diferencia un agonista inverso de un antagonista. Va a saber que es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero la pregunta es muy buena. Entonces, tendríamos el agonista total, el agonista inverso al otro lado y el antagonista si se une al receptor no hace nada. No hace nada. Salvo ser un tapón. No hace nada por sí mismo pero es un tapón. Entonces, lo que hace es evitar que el neurotransmisor que está ahí de manera natural pueda unirse. ¿Cuándo conviene usar un antagonista? Cuando hay demasiada neurotransmisión endógena, demasiado neurotransmisor. Entonces, hay que tapar. Hay que tapar para que no active. y hay uso antagonistas. Bloquea, ¿ves? Claro, es que el agonista inverso no es que inhibe, es que hace, bueno, sí, si el neurotransmisor activa, el otro inhibe. Si el neurotransmisor inhibe, el agonista inverso activa. Hace siempre lo contrario. y el antagonista no tiene lo que se llama actividad intrínseca. No hace nada por sí mismo, salvo bloquear. Y claro, evita que el neurotransmisor que está ahí pueda hacer su función. Que bueno, es una acción importante. Ya veremos que sí es importante para los antipsicóticos, para los fármacos que se utilizan en la psicosis. Vale. ¿Qué pasa? Un agonista, luego la veremos. Bueno, aquí estaría el agonista parcial. El agonista parcial, quedaros con el concepto de agonista parcial porque también lo vamos a necesitar cuando hablemos de un fármaco concreto que se llama aripiprazol. Aripiprazol, ya lo veremos. Porque el aripiprazol es un agonista parcial del receptor de 2 y se utiliza para el tratamiento de los trastornos del espectro psicótico. Ya lo veremos. Pero, de momento, acordaos de lo que es un agonista parcial. Es una sustancia que se une pues muy fuertemente al receptor, pero lo estimula un poquillo. Es una... Y aquí hay dos cosas que necesito que entendáis también. Dos conceptos bien distintos. una cosa es la afinidad con la que se une un fármaco a su receptor o una de otras miseras a su receptor. Quiere decir que una vez... O sea, que se une con mucha afinidad, con mucha fuerza y de ahí no hay quien lo saque. Pero eso no quiere decir que tenga mucha afinidad, que luego la fuerza de la estimulación sea mucho. Son cosas distintas. Un fármaco puede tener mucha afinidad con un receptor pero luego estimularlo a la mitad. Intencionar con una... O sea, puede ser un agonista parcial muy afín. Es decir, que se une con mucha afinidad. Es como que está hecho para unirse a ese receptor como si la llave la hubiéramos pulido con cada diente perfecta entra. Oye, pero solo estimula aquello pues hasta la mitad. ¿Vale? Esto, por eso digo que no se os... olvide esta diferencia entre la afinidad que es con la fuerza con la que se une un principio activo a un receptor que es distinto luego del efecto que tenga a nivel de la actividad de la célula que puede ser parcial o total. ¿Vale? Quedamos con eso estos dos conceptos que no son los mismos porque los vamos a necesitar cuando estudiemos algunos antipsicóticos. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto era algo muy importante que necesitaba que supierais. A ver, la tapeta de esto. Esto está muy bien. Todo esto ya os lo he dicho. Otro de los de los o sea, hemos dicho que las dianas de los fármacos pueden ser los receptores los transportadores y las enzimas. ¿Y qué pintan las enzimas aquí? ¿Qué pintan? Pues ¿os acordáis de lo que son las enzimas? Ya con esto acabo, que yo creo que ya os estoy perdiendo. Ya con esto de las enzimas os dejo libre. ¿Eh? No, las enzimas no son normales. A ver, las enzimas son proteínas, son un tipo de proteínas, ¿vale? que lo que hacen que lo que hacen es favorecer que se den determinadas reacciones químicas, son catalizadores. Para lo que a nosotros nos interesa, las enzimas, digamos que son las que están implicadas en la síntesis o en la degradación de los neurotransmisores. Eso es lo que necesitamos saber. todas las enzimas, su nombre acaba en asa. O sea, si vosotros veis la óxido niticosintasa, como acaba en asa, ya sabéis que es una enzima. La dopamina beta hidroxilasa, como acaba en asa, es una enzima. La, yo que sé, criptófano hidroxilasa, todo eso acaba en asa. Son enzimas. Bueno, pues como os digo, las enzimas pueden estar implicadas en la síntesis o en la degradación de los neurotransmisores. Si yo con un fármaco bloqueo la enzima que sintetiza un neurotransmisor, estoy impidiendo que se sintetice el neurotransmisor. Estoy bajando los niveles de un neurotransmisor. Si por el contrario bloqueo con un composto activo una enzima que degrada un neurotransmisor, evito su degradación y por lo tanto digamos que se destruya y por lo tanto aumento los niveles de ese neurotransmisor. Por ejemplo, hay unas sustancias antiguas ya que se utilizaban para la depresión que se llamaban inimaos, inhibidores de la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que degrada la dopamina, por ejemplo, la serotonina. Pues si yo evito que funcione la monoaminooxidasa, que lo que hace es degradar la dopamina, estoy aumentando al final los niveles de la dopamina porque evito que se degrade, que se la carguen. O sea, que las enzimas también son dianas de los fármacos y hay algunos antidepresivos ya antiguos, ya no se usan casi, que funcionaban así, inhibiendo las enzimas de degradación de los neurotransmisores. Por lo tanto, los psicofármacos pueden, casi todos actúan a nivel deorreceptores o canales iónicos, de los transportadores o de las enzimas. Esos son sus principales dianas. Algunos más nuevos van a empezar a actuar sobre la transcripción de genes, pero eso es muy difícil todavía porque es un proceso difícil de controlar porque si tú tocas un gen concreto normalmente no tienen un efecto solo en la depresión o la ansiedad, sino que funcionan para otras muchas cosas, entonces te estarías cargando. Pero hay mucha investigación que se está haciendo por ahí. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminada la clase que ha sido muchas cosas en poco tiempo. Yo lo que os pido por favor es que repaséis todo esto, podéis ver la clase varias veces, tarda un poquito en colgarse, pero bueno, yo os recomiendo que leáis esos primeros tres capítulos del libro y que si podáis, yo sé que os pido mucho, vengáis ya con el capítulo 4 leído.